Buenas tardes, Néstora. Voy a leer un pronunciamiento, casi dos años de ley. ¡Néstora! ¡Te queremos! ¡Por eso te defendemos! ¡Néstora! ¡Te queremos! ¡Por eso te defendemos! Queremos agradecer a todos los corazones que estamos acá presentes, tratando de gritar con todo nuestro espíritu solidario, libertad para Néstora Salgado. Bueno, me toca contarles por qué y para qué formamos este Comité de Mujeres, por qué un comité y por qué de mujeres. Hoy tenemos a la mano mucha información que nos permite mirar el destino que nos quieren imponer, información que nos hace saber que el número de feminicidios no solo es penoso y aterrador, sino que nos duele ver a nuestra sociedad ensimismada, aterrada y paralizada ante tal realidad que muchas y muchos prefieren olvidar o pasar por alto. Todas y todos los que estamos aquí tratamos de hacer algo, de enterarnos, de acercarnos a la realidad de nuestro pueblo y eso nos hace estar atentas y atentos a lo que parece ya normal en este país, las violaciones a los derechos humanos de quienes nos organizamos. De paso también nos damos cuenta de lo terrible que parece cada día más la realidad que vivimos en este México y el infame destino que cada día padecen siete mujeres en nuestro país. Ser mujer en este país parece que es igual a ser un ciudadano de segunda o de tercera. Somos objeto de discriminación e incluso de clasificación. A los hombres y a las mujeres se les sigue enseñando a distinguir entre las mujeres que son mejores para casarse con un hombre o las que solo pueden ser sus amantes o en el peor de los casos, utilizadas sexualmente y desechadas. Les enseñan qué cualidades tenemos que tener para ser esposa, madre, amante o lo que la sociedad misma determine. Y así nos volvemos mercancías, objetos de violencia, invisibilizan nuestro derecho a decidir qué queremos ser, desde la casa, desde los espacios en los que trabajamos, estudiamos y también desde donde luchamos por cambiar este mundo. Aceptar esto será para algunos escandaloso, pues dirán, yo ya lo sé y hago algo porque mi compañera ejerce su derecho a ser igual que yo. Pero a pesar de los esfuerzos de compañeras y compañeros por cambiar este, nuestro destino dictado, si esto sigue sucediendo con uno de nuestros compañeras, con uno de nuestros compañeros, tenemos que asumir que no nos queda otra más que seguir luchando en contra de ello. Incluso en contra de lo que nos enseñaron sobre el deber ser en esta sociedad. Es un proceso y algo que cotidianamente nos tiene que cruzar. Creemos que debemos y tenemos que seguir practicando las relaciones humanas sanas y de igualdad, cambiando nuestro destino dictado por un sistema en el que le conviene clasificarnos así a hombres y mujeres. A las mujeres también se les sigue enseñando qué tipo de persona tienen que ser. Y eso de la mujer liberada que puede y debe hacer lo que ella quiera con su vida, su cuerpo y su persona y su futuro, muchas veces parece más un discurso que una realidad cotidiana. Ejercer nuestro derecho a ser seres humanos con toda la capacidad de decidir sobre nosotras es algo que muchas mujeres que estamos acá le arrebatamos a nuestro destino impuesto todos los días. Sin embargo, no es suficiente, puesto que nuestra realidad sigue siendo devastadora. Ante esta situación no nos podemos permitir lamentarnos o agachar la cabeza. Nos toca organizarnos y organizarnos y volvernos a organizar. Formamos este Comité de Mujeres porque Néstor Aseldado es una compañera que decidió ser quien ella quería. Y este sistema la castiga, violando desde su detención todos sus derechos humanos y de paso. Este mal gobierno despliega, a través de ella y de los demás compañeros comunitarios detenidos, una estrategia para desmembrar una organización comunitaria que lleva dos décadas organizándose desde sus pueblos para ejercer el derecho que tienen a la libre determinación. Minar el esfuerzo organizativo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC-PSE, es integrante para estos malos gobiernos, ya que buscan imponer proyectos de muerte como la minoría y que los pueblos se organizen no les conviene, mucho menos que tengan el derecho a hacerlo. Néstor Aseldado fue detenido sin el debido proceso, como dicen los abogados. Es decir, las leyes a modo que estos gobiernos imponen lograron mágicamente detener a Néstor el 21 de agosto del 2003 a las afueras de Olinará Guerrero y en menos de 24 horas trasladarlo a un reclusorio federal en Nayarit, como si se trataba de un capo del crimen organizado de alta peligrosidad. No hay, y lo reitero, en sus leyes no hay ninguna justificación jurídica para tal traslado, lo que nos hace darnos cuenta de la clara violación a sus derechos humanos y de las intenciones políticas de su detención. Todo su proceso ha sido fabricado para criminalizar a una organización que sustenta su derecho a la libre determinación desde la Ley 701 del Estado de Guerrero, así como el artículo segundo de nuestra Constitución y el 169 de la OIT. Los cargos que se imputan no son solo absurdos, sino que no tienen sustento dentro del marco de la organización de la Crac-PC. Es decir, la Crac-PC no es un grupo de delincuencia organizada y mucho menos secuestra personas, como quieren hacerle creer a nuestra sociedad para justificar la detención de Néstora Salgado y de los comunitarios de estos pueblos. Néstora llegó aquí señalando, con una acción contundente como es la huelga de hambre, que el sistema carcelario y su ley positiva no resuelven ningún problema de nuestras sociedades. Al contrario, se vuelven sistemas de corrupción que, lejos de buscar la adaptación social en las presas comunes, buscan segregar a una población vulnerable en muchos sentidos. Y para los luchadores y las luchadoras sociales se vuelve un castigo desde arriba para todas y todos los que nos organizamos. Utilizan las cárceles para encerrar a cualquiera que esté en contra de los sistemas depredadores, ya sean económicos, políticos y sociales, que están impuestos para la mayoría de los pueblos en este mundo. Por eso nos preguntamos, ¿por qué se utilizan las cárceles para privar de su libertad a luchadoras sociales y no para detener a los grandes empresarios y políticos que matan, roban y violan todas sus leyes y con eso serán involucrados en tráfico de órganos, prostitución y narcotráfico? Néstora es una compañera que decidió trabajar para su pueblo y con su pueblo. Su injusta reclusión nos tiene aquí, no pidiendo justicia a estos malos gobiernos, sino exigiendo y denunciando lo que nuestras fuerzas alcancen a hacer. No somos la señora Wallace, no somos mujeres haciendo de una desgracia nacional, es decir, los secuestros, un botín que nos sirva para acumular riquezas. No le servimos al poder ni nos prestamos a descalificar a quien sea para corromper. Nosotras somos la señora Salgado. Y es por eso que somos un comité de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, que buscamos mostrar la posibilidad de ser personas que luchamos cotidianamente para defender a nuestros compañeros y nuestros compañeros que han caído en las garras de este mal gobierno. Que no perdonamos y no claudicamos. Que no somos mil, pero tampoco somos tres. Que no pararemos hasta ver que esta injusticia se acabe. Nosotras, estamos aquí para decirte y para decirle a todas las mujeres de este reclusorio femenil que no te quirofaste, que servir al pueblo es un deber de cada mujer consciente de este país y que estamos contigo y con nuestro pueblo siguiendo tu ejemplo y el de muchas y muchos compañeros. Que todos los días hacemos algo para tratar de cambiar este infame destino que nos quieren imponer. Que no vamos a parar hasta verte a nuestro lado. ¡Libertad para la espera Salgado! ¡Libertad! ¡Libertad para todas y todos los precios políticos de este país! ¡Libertad! El Comité de Mestero de Mujeres de Mestero suscribimos todas las exigencias que nuestro compañero va a hacer en una grabación que presentaremos en el siguiente momento. Gracias compañeros. ¡Libertad para todas y todos los precios políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para todas y todos los precios políticos! ¡Libertad! ¿Qué quieren de Estado Salgado? ¡Libertad!